Hola, los salió con mucho gusto Diana Villanueva y les doy la bienvenida a otro capítulo de Latinx America Education. El día de hoy tenemos a una gran joven invitada, su nombre es Jessy Katarin y ella es una líder creativa y estratega en acción, innovando formas de contenido, integrando campañas de mercadotecnia y mejorando las relaciones en la comunidad con el fin de tener empresas y organizaciones más responsables. Además, ella es creadora de contenido para educar, entretener e inspirar a minorías a través de la educación, ya que a través de la educación, a sus 22 años, Jessica cumplió viajar de intercambio a Corea del Sur y Hong Kong. Recientemente terminó su maestría en ciencias de tecnoempresario e innovación en la universidad en Singapur. A través de sus seis años de experiencia en narración de historias, trabaja en las industrias de tecnología, entretenimiento, educación y organizaciones sin fines de lucro, utilizando su espíritu emprendedor para crear y ejecutar maneras innovadoras de inspirar un cambio positivo. Bienvenida, Jessica. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, Dayana. Gracias por darme esta gran oportunidad de compartir mis aventuras y las cosas que me gustan. Jessica, cuéntanos un poquito de tu historia personal, de dónde vienes y cómo te describes a ti misma. Ok. Bueno, yo nací en El Paso, Texas, pero crecí en Juárez, Chihuahua. Y a los 11 años de edad me regresé al Paso a vivir con mi abuelita. Tuve que dejar a mis papás porque ellos siempre me han dicho que la educación era muy importante y continuarla en los Estados Unidos me iba a abrir muchas puertas. Entonces, pues no te voy a mentir, fue muy difícil para mí crecer sin mis papás o si no entendía a veces las clases en inglés. Fue un reto para mí, pero eso me ayudó a estar en donde estoy. Yo me considero una persona creativa, muy colorida, me gustan mucho los colores. Resiliente, consistente, innovadora, humana. Es una palabra que quiero recalcar más porque pues no soy perfecta. Entonces, pues cometo errores. Y también, por último, como resiliente. Ahorita habías dicho resiliente y constante. ¿Tú crees que siempre ha sido así o es algo que has aprendido poco a poco? Yo creo que el ser consistente fue aprendido. Y pues porque cuando me meto una idea a la cabeza y no me la saco, soy bien terca a veces, digo no, es que sí. Y lo sigo intentando y lo sigo intentando. Por ejemplo, yo tengo una rutina diaria. Desde hace más de tres años no he dejado de correr ni un solo día en la mañana porque para mí es demostrarme que a pesar de que esté cansada o no quiera o no tenga motivación, tengo que salir. Aunque no sea correr, caminar. Pero tengo que salir y es una manera de empezar mi día y demostrarme que tengo que seguir intentando todos los días. Y la resiliencia porque he pasado por cosas muy difíciles, ya sea desde, como te comenté al principio, que me vine y que me he ido a otros países a vivir, pues he pasado por situaciones yo sola, pero he tenido que echarme porras para terminar lo que empecé. Sí, noto que hay algo detrás de ir a correr y todo eso. Te libera, te da una rutina. Recientemente te graduaste de una maestría en ciencias de tecnoempresaria e innovación en Singapur. O sea, ¿cómo terminaste allá? ¿Qué te llevó? ¿Y cómo has encontrado esas oportunidades en tu vida? Bueno, yo creo que todo eso fue sin planear, fue inesperadamente, pero todo empezó desde que estaba haciendo mi carrera. Me fui a hacer un intercambio a Corea porque quería aprender de artes y tecnologías. Me volví loca aprendiendo a hacer código. O sea, mi background es en publicidad y escribir y tenía que aprender a hacer código, pero lo padre es que puedes crear muchas cosas y expresar un mensaje y eso es lo que a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, ya. Me fui y terminé mi intercambio. Estuve de mochilera, viajé, conocí a personas, quería escuchar sus historias. Y cuando regresé, uno de mis mentores, Dr. Chang, me dijo que aplicara a una aplicación nacional de estudiantes multiculturales. Y apliqué, nada más hablé con las cosas que me gustaban, porque me apasionaban y gané. Entonces, había muchas agencias, muchas oportunidades, estaban reclutadores, pero pues no me llamaba la atención nada. Yo quería regresar a Asia de alguna forma u otra. Y una de las agencias me contactó con otras personas en Japón y les comenté, pues, qué me gustaba y qué quería hacer y usar tecnología y hacer campañas. Y me dijeron sobre una empresa que se llama MeshMinds. Las busqué, me gustó el concepto, me volví, o sea, amé todo lo que estaban haciendo. Los contacté en LinkedIn y ya, pues, hablamos de internships, pero tenía que irme a vivir a Singapur. Y, pues, era la coincidencia que también estaba aplicando para maestrías. Entonces, otra de mis mentoras me dijo sobre una universidad que a ella le gustaba mucho. La investigué y vi los programas, encontré ese emprendimiento, todavía no se terminaba el deadline y apliqué. Este, afortunadamente me dieron una beca y así fue la razón por la que, pues, me fui a Singapur a estudiar mi maestría y aprender de la agencia que me llamó la atención. Entonces, como que todo se conectó inesperadamente, todo se conectó afortunadamente. Y, pues, sí, yo creo que los mentores que tienes en tu vida te ayudan porque conoces de oportunidades que tú nunca sabías que podían existir. ¿Tú encontraste esos mentores en la universidad? Sí, en la universidad. Pues, nada más hablando con ellos, abriéndome que me gustaba y que no y recibiendo como que sus consejos. Ok, ¿qué sabes? Sí, o sea, que una idea, una más, la curiosidad te llevó a empezar proyectos. Y hablando de proyectos, cuando estuviste en Singapur, fundaste Bloom Pack. Es un proyecto que ayuda a mujeres para que tengan educación. Entonces, dime, o sea, cuéntanos qué te inspiró a hacer este gran proyecto. Me inspiró a ayudar a minorías porque sufrían de mucha discriminación estas mujeres migrantes en Singapur. Este, recibían mucho abuso y muchas personas las discriminaban por el simple hecho de cómo se veían o escucharlas hablar sus idiomas. Entonces, yo como, bueno, no soy inmigrante ni nada porque yo soy americana, pero cuando me vine de México al Paz otra vez, sufrí ese tipo de discriminación. Entonces, yo me sentía como muy conectada con esas mujeres y quería hacer algo para ayudarlas. La manera en la que las ayudábamos era por medio de bolsitas. Entonces, ellas tejían unas bolsitas y las vendíamos. Y cierto porcentaje se iba a la educación de ellas para que aprendieran inglés. Y si ellas aprendían inglés, ellas podían comunicarse, hablar sobre, pues, abusos que les pasaban o cosas así y se defendían. Entonces, a los jóvenes en Singapur les gustaba mucho esa idea y ellos eran los que nos compraban esas bolsitas. Este, todo empezó porque me empecé a voluntariar en una organización en mi escuela que se enfocaba en hacer proyectos de servicio comunitario con ellas para hacerles un mejor día los fines de semana. Y al estar haciendo mi maestría en emprendimiento, pues, estaba aprendiendo unas cosas de identificar problemas y cómo armar una buena idea. Y lo ponía en práctica cuando me iba de voluntaria. Entonces, así creció esta idea. Cuéntame un poquito como que sobre esas bolsas. O sea, ¿tienen algún mensaje detrás de ellas? Porque yo veo que tú eres una persona sí estructurada, pero también muy creativa. Ah, ok. Este, sí, te enseño la bolsita. Ay, bueno, no se va a ver en la llamada, pero este, básicamente, las migrantes tejían flores. Así, se les enseñaba el concepto de cómo hacer una rosa o ciertos diseños de flores. Y ellas elegían los colores. El diseño que ellas querían hacer, lo hacían. No había una bolsita, este, similar a otra. Cada bolsita era, este, chamano y única. Entonces, eso era lo que lo hacía padre. Y el mensaje oculto de cada flor era, este, demostrar la diversidad. Que cada persona es como una flor. Es diferente, pero tenemos algo que nos hace único y nos hace, pues, bello. Y también, este, pues, ellas también eran únicas y especiales. Y, pues, también merecen, merece, pues, sí, merecen el respeto de todas las demás personas. Entonces, sí, las flores, el crecimiento, la diversidad y los colores. Me imagino, o sea, que esa fue como que tu primera idea, tu primer emprendimiento. O sea, y estando en Singapur aprendiste los modelos de negocios. Y lo más importante, o sea, cómo hacer, presentar ideas. Que se les dice, pues, speech en inglés. Cuéntanos qué reto has enfrentado tú al hacer un speech. Sí. Me imagino que podrías ser como la barrera del lenguaje. O a veces también tener miedo a presentar tus ideas. Sí, sí. ¿Cómo logras hacerlo? Pues, mira, uno de los problemas que me enfrentaba al principio, porque mi maestría era de que teníamos que hacer pitch cada semana. Y eso me ayudó a perder mi miedo a hablar en público. A veces todavía me sigo poniendo nerviosa, pero ya no tengo ese miedo que antes tenía. Y algo que me ayudó fue a, pues, ser yo misma. Y si decía algo mal, pues, ni modo, a seguir hablando. Y siempre enfocándome en por qué lo hacía, en pensar muy claro, ok, si hago esto, ¿qué es lo que podría pasar? O sea, siempre tener en claro el por qué lo hago. Eso me motivaba a hacerlo. Y si me equivocaba, pues, a seguirlo. Porque, pues, teniendo un equipo, pues, te iban a respaldar. Y no me sentía sola. Entonces, dirías que es más que nada práctica. Semana tras semana. Sí. Ok. Mucha práctica. Y como que aprendiste sobre los modelos de negocio. O sea, como que hay un formato que se tiene que seguir para hacer, teach, una idea. Pues, por ejemplo, creo que para un plan de negocio hay un cierto template que tienes que seguir, como las cosas esenciales que tienes que tener. Pero, por ejemplo, para presentar una idea de negocio, creo que cada idea es diferente. Entonces, puedes ponerte muy creativo en contar la historia de tu producto, de tu negocio. O poner a una persona como si esa persona tuviera el problema. Y cómo se vería esa persona ya, ya cuando tuviera tu solución. Entonces, sí, creo que se debe de seguir un template como para tener todo el contenido necesario. Pero al momento de hacer pitch, es tu creatividad y cómo lo quieras presentar a diferentes personas. Y luego también algo que estamos viendo, por lo menos aquí en la frontera, es en el paso, son como los venture capitalists. O sea, los inversionistas de riesgo. O sea, para ti, ¿cuál es la ventaja de hacerle pitch a un empresario, a un banco? Que a veces también las empresas dicen, no, pues mejor voy al banco para que me presten el dinero. Bueno, no he tenido una experiencia de ir a un banco y hacerles pitch mi idea de negocio, lo que sea. Pero creo que una de las cosas muy padres de hacerlo pitch a un inversionista, a un angel investor o dependiendo a una VC firm, es que si te alineas, siempre es importante hacer research en qué se enfocan y cuál es su tesis, en qué invierten y qué requisitos tienes que tener. Y si cumples sus requisitos, es muy padre porque, o sea, van a querer apoyarte de una forma u otra. Entonces, es más fácil porque también ellos tienen mucha experiencia y te pueden ayudar a abrir conexiones, a expandir tu network, que eso te va a beneficiar mucho. Y aparte tienen mucha sabiduría. Entonces, creo que comparten lo que saben y te ayudan a crecer porque te están apoyando. Y en el banco yo me imagino que pues nada más es, te prestan dinero y ya, o sea, no se involucran tanto con tu idea o tu misión o lo que quieras hacer. ¿Y cómo has visto aquí en la frontera a las personas latinas o no latinas, o sea, cualquiera en general? O sea, ¿cómo ves ese movimiento ese de que quieren invertir en startups? Es una pregunta muy buena y muy complicada a la vez porque creo que desafortunadamente aquí en la frontera o en la región no hay muchos startups. Entonces, no sé, yo creo que no hay mucha educación acerca de qué es eso y qué puedes crear. Y muchos de los inversionistas que están aquí en la región invierten fuera de la región porque pues no hay startups. Entonces, el movimiento que he visto aquí en la región es que pues asociaciones o non-profits que se encargan en promover emprendimiento o negocios se están juntando para pues alzar más la voz o promover más lo que es el emprendimiento y pues ayudar a la región. Pero es complicado. O sea, sí hay muchas inversionistas, pero no hay startups aquí. Ok. ¿Tú crees que hay algún evento pronto que la gente como que se pudiera involucrar o algo así como que acercarse si es que quieren? Pues un evento próximo yo creo que hasta el otro año no hay muchos, pero si se quieren involucrar mucho en el ecosistema del emprendimiento pues yo siempre tengo un lugar que se llama Sandbox Ventures. Ahí es como un co-working space. Ahí están muchos de los startups, bueno, de los pocos que tenemos aquí en la región trabajando, nos ayudamos. Ahí también trabajamos con la non-profit en la que estoy. Entonces, como que tenemos nuestra comunidad. Entonces, cualquier persona que quiera aprender más de emprendimiento siempre es bienvenido a ir a Sandbox Ventures y pues a decirnos su idea de negocios y vemos cómo nos podemos ayudar. Yo, de hecho, yo se he ido a Sandbox y me gusta mucho la cultura que tienen y sí, es un lugar súper suave. Ah, ok. Ahora, bueno, tienes una frase que en cuanto se metes en tu LinkedIn y en tus redes sociales que dice yo creo que tu historia tiene el poder de inspirar. ¿De dónde viene esa frase y qué te impulsa y da seguridad? Bueno, creo que son dos preguntas distintas. Déjame lo vuelvo a reprasear. Ok. Ok. En tus redes sociales tienes mucho una frase que dice yo creo que tu historia tiene el poder de inspirar. ¿De dónde viene esa frase? De mi corazón. Ay, no te creas. Este, yo creo que esa frase viene de algo que siempre he creído yo desde que era niña. Por ejemplo, tiene que ver con los orígenes de las cosas. Cuando yo me acuerdo que tenía 7, 8, 9 años, un tío me cuidaba y en las noches salíamos a ver las estrellas. Entonces yo me imaginaba de que wow, los puntitos, las estrellas, el sistema solar, los planetas, todo eso me llamaba la atención. Y luego pensar wow, también dentro de mí tengo mis células y funcionan a la perfección. Entonces como que yo siempre he creído que cada persona es única y especial y una de las cosas que nos diferencian o que nos hacen únicos es nuestras historias. O sea, son experiencias acumuladas, memorias, todo que al momento de compartir un pedazo de tu vida puedes conectar con personas a otros niveles y pues eso las puede ayudar. Si están pasando por algo malo y necesitaban escuchar algo que te ayudó a ti, las puedes ayudar o pueden aprender también de tu historia. Entonces sí, creo que cada persona tiene el poder de inspirar por medio de su historia y de conectar con personas en un nivel súper, algo que no se puede describir. Te imagino que pues eso es lo que te lleva como que ser tan curiosa e ir a conocer a otros países. Sí, sí, definitivamente me gusta mucho aprender como que por qué hacen esto, o sea, por qué. Entonces creo que también cuando conoces la historia de una persona y conoces el por qué, por qué lo hacen, puedes empatizar con ellos y puedes entender por qué hacen ciertas cosas que a lo mejor nunca te imaginaste o que son distintas a cómo las haces tú. Entonces, pues también creo que la curiosidad de otras partes es como, ok, voy con el corazón y con la mente a conocerte y tú también a mí y vamos a creer algo nunca antes visto antes. Y pues yo me imagino que es lo que de una persona innovadora y creativa y pues líder que soy. Bueno, y ahora dime, o sea, ¿dónde va a estar Jesse y Katarín en un futuro? Ya mencionaste que pues aquí en El Paso pues no hay muchos startups, o sea, ¿eso a dónde se lleva? Bueno, eso es una pregunta muy buena, porque desde que llegué de Singapur, llevo como tres meses aquí en El Paso otra vez, me he cuestionado mucho qué es lo que quiero hacer y reflexionado, porque antes de irme tenía pensado en qué hacer y ahora pues allá aprendí otras cosas que digo, bueno, no, es que ya me gustan otras cosas y es totalmente válido cambiar de rumbo. Pero una de las cosas que siempre me ayuda y me guía es tener en claro mi misión y mi visión, que es ayudar en mi comunidad, la sociedad y en el mundo. Entonces, yo me imagino en el futuro haciendo una empresa social que tenga ese impacto a nivel de mi comunidad y que pues tenga la oportunidad de también hacer el impacto global. Este, pero sí, quiero hacer una empresa social, siento que ahorita todavía me hace falta tener más experiencia y conectar con personas y también ahorrar dinero porque es una inversión gigante, o sea, al momento de hacer un negocio. Entonces, quiero estar preparada y, este, y sí, eso es, quiero prepararme más y quiero ahorrar para cuando llegue esa idea o ese momento o las personas indicadas y el tiempo correcto empezar. Ahorita te pregunté tu edad, tienes 22 años y eso estamos súper jovencitas, yo acabo de ser 23 y creo que a veces como que pues también, o sea, nos ponemos así como de que tengo que saber todo ya, pero es todo un proceso de conocer gente. Sí, definitivamente, todo es inesperado. A veces, aunque planee, no salen como yo, quiero las cosas. ¿Algo más que le quisieras como decir a la gente? Pues yo creo que viene de mi frase, ¿no? O sea, que es muy importante que compartan su historia porque nunca sabes a quién puedas inspirar y que aprendan un poco más de, o sea, el emprendimiento es algo bien padre, o sea, es literalmente, si desean empezar algo, un proyecto o algo en mente, les recomiendo mucho tener una misión y visión, algo que los apasione porque los va a guiar en momentos pues muy feos y siempre tener en claro a qué personas les quieres ayudar porque así puedes descubrir sus problemas y crear una solución que tenga un impacto. Te cuenten su historia y siempre busquen problemas, pero para solucionarlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Dayana. Gracias.